Yo no lo oí ¿Dónde están las mujeres? Perreo Pues yo quiero que las mujeres digan Perreo, papi, perreo Azota ¿Cómo es? Perreo, papi, perreo Perreo, papi, perreo Perreo, papi, perreo Perreo Oye Perreo, papi, perreo Perreo Azota Busca mi mirata y mi cuerpo Que te pone mal Pero yo tengo dueña, oye Y busca mi mirata y mi cuerpo Que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña, oye Oye Y si no me siento Me rompe el área Vamos a romper ¿Qué? Y si no me siento Me rompe el área Vamos a romper Perreo, papi, perreo Azótalo, papi, perreo Azótalo, azótalo, azótalo Yo me perreo, papi, perreo Y mírame, mírame, mírame Y mírame, mírame, mírame Pero qué tarde, más placentera Y dónde están las mujeres solteras Y mírame, mírame, mírame Y mírame, mírame, mírame Oye, Fajardo, que el vacilo prosiga Y tú, Fajardo, con la mano arriba Y mírame, mírame, mírame Y mírame, mírame, mírame Pa' que tú se vea que esto no es un aguaje Y dónde están las gatas salvajes Tú sueñas con devorarme Yo sueño con gato paredes Los dos estamos soñando A ver qué gana Tú sueñas con devorarme Yo sueño con gato paredes Los dos estamos soñando A ver qué gana Oye, gato celoso, la gata salvaje Gato se pegue y hace suerte el traje Gato celoso, estudia espionaje Pues tiene miedo que este gato Que este gato acá te cae Hasta taquila, no te vayas en viaje Porque este gato también es salvaje Gato me dice que ha borrón Pero este gato ha borrón Gata coqueta, guarde ese coraje No caes que el gato contigo se faje Dile a tu gato que te dé el chantaje Oye, ¿y dónde está la gata salvaje? Gata salvaje, aquíéntate 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 Oye, y toplan con la mano arriba Fijo con el cuero Ya, ya Y ya Y ya Te quiero ver sudar Y que me arruñes mal Yo soy tu gato, tú mi gata Bailemos toda la noche Y ya Y ya Te quiero ver sudar Te quiero ver sudar Y que me arruñes mal Y que me arruñes mal Y que me arruñes mal Y yo soy tu gato, tú mi gata Bailemos toda la noche Y que me arruñes mal Y que me arruñes mal Y que me arruñes mal Y ya Y ya Y ya Yo soy tu gato, tú mi gata Bailemos toda la noche Y ya Y ya Te quiero ver sudar Y que me arruñes mal Yo soy tu gato, tú mi gata Bailemos toda la noche Esto es sencillo Aquí yo esto es repleto de mujeres ¿Quiénes mandan aquí hoy? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Dónde están?